Un papito nunca apareció. Se habrá quedado trabajando. Acostúmbrese, así es la vida de los ejecutivos. Ay, ¿y el Félix no vino con nosotros? Franco, ¿no? Creo que se quitó más temprano. Ay, ya aparecerá, pues. ¡Auxilio! ¡No me dejes! ¡Desa madre, me da vuelta! ¡Por favor! Dime que soy tu quimosabio, si no te doy más vueltas. ¡No! ¡Dímelo! ¡Jamás de lo jamás de! ¡Dime que soy tu cara pálida! ¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¡Dime que soy tu quimosabio y no lo escucho! ¡Ah, que te voy a decir! ¡Más fuerte! ¡Háblate! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Llega! ¡Hola, llaves! Aquí está la llave, Pito abre. Hola, chavilla. Mi diosa de fuego. Don Bruno, no insista, por favor. Recibí tu regalo. ¿Regalo? ¿Qué regalo? ¿Cuándo lo tomamos juntitos? ¡Ay, por Dios, Charo! ¿Le estás haciendo caso al viejo verde? ¡Buena, Charo! ¡Chafa viaje! ¿Cómo creen? Charito, no hay paltas. Es tu vida. Aplica nomás total para lo que le queda. ¡Oh, barrabás, tío! Mi mamá no puede estar con este vejete. ¿Qué pasa? Claro, como tú ya te amarraste, déjala que haga su agosto. Mire, don Bruno, creo que usted está equivocado. Yo no le he hecho ningún regalo. Y con permiso. Ah, ya entiendo, ya entiendo. ¿Quieres mantenerlo a escondidas? No importa, no hay problema. Será nuestro amor en secreto. A escondidas. Por primera nomás, por primera nomás, por primera nomás. ¡Chafari, chafari! Charito. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, no me pones atraposo! Y volvemos a nuestra triste realidad. Qué pena que no vieran chicos churros. No te preocupes, Shirley. Ahora que yo soy amiga de Marichenka, te voy a decir que te presente un gran prospecto. Ay, tengo que pensar en cómo va a ser mi vestido para el matrimonio. ¿De qué matrimonio hablas, Teresa? Si estos chicos recién se están conociendo. No lo sé, Charito. Hoy ha sido la presentación oficial ante la familia. Y cuando eso pasa... Es porque el matriqui se acerca. Es gente de la pitrimipi. Sí, nada que ver con los maldines. Nada. ¿Y mi papito? Sigue en el baño. Ay, Charito. No seas water party, chica. El joven y la Cayetana sin linda pareja te lo digo yo, que soy el haga madrina del amor. Ay, Teresa, no quiero ni pensarlo. Y lo que más me preocupa es que esa familia va a sufrir a mi joven. Ay, Charito, tú siempre tan dramática. Por favor, relájate. La mamá de la Cayetana es lo mal. ¿Viste? La Mari es una mujer fina, de mundo, elegante. Casi, casi como yo. No, no sé como tú. Ay, caben, si ustedes qué saben. Caben, pero son nietos. Mueren, periódense. ¿Usted qué van a saber de mundo? Es argentino, no te sabroso. ¡Familia! ¡Ay, comemos chifa! ¡Ay, comemos chifito! ¡Venga, comemos chifito! ¡No, papá! ¡Ay, se me abrió el apetito! A mí también. Pero si acabamos de almorzar. Lo siento, Charito, pero hace su hambre. ¡A comer, a comer! ¡Bien! Un momentito, pezuñitos, un momentito. Antes de servir el chifita chifita, quiero saber una cosita cosita. ¿Qué es lo que has hecho, Lucho? Te conozco como si te hubiera parido, Lucho González. Y si tú traes chifita chifita para todos, es porque sientes culpa. ¡Ay, ya, reina, por favor! ¡No seas mal pensada! ¡Vamos a comerte una vez! ¡Que el guantan frito se enfría! ¡Reinita, yo te juro! ¡No me jures! ¡Ay! ¡Qué tonta que soy! ¡Ya sé por qué te sientes culpable! ¿Estás pensando lo mismo que yo, compadre? Así es, compadre. No hay otra explicación. Reinita, yo... ¡Eh! ¿Te sientes culpable? Porque no has podido venir con nosotros al ranch. Es por eso. Sí. Yo quería ir al ranch. Les juro que yo quería ir al ranch, pero mis obligaciones me lo impidieron. Y para congraciarme con ustedes y con mi jovelito, les traje el chifita. Está bien, Lucho. No tienes que darnos más explicaciones. Está claro que si no fuiste es porque tenías que trabajar. Sí, pero este era un día muy importante para Joel. Sí, claro, claro. Y él quería que estuviéramos todos juntos y yo le fallé. Soy un mal padre. ¡Nunca estoy conmigo! ¡Uy! Ya empezó la telenovela. Ya, ya, sí, más bien. Vamos a comer porque tengo... ¡Ah! Momentito, momentito, momentito. Esta comida es de mis hijos. Si sobra algo, te invito. Ay, reina, ¿cuándo irás a cambiar? A ver, ahí va. A ver. Sí, sí, sí. ¿Tú te creíste ese cuento? No, compadre. Ya, para terminar, ¿está? Acá, espontita, rosito. Algo le pasa a mi hermano, compadre. ¿Y dónde me trajo el cuento ese? De que trajo el chifita solo porque no fue al ranch. Yo tampoco. Para mí que está sacando los pies del plato. Seguro tiene otra familia. Por eso trajo el chifita. Claro, la culpa lo está matando, pues. Vamos, vamos, vamos. Hablando del rey de Roma. Muchachos, muchachos. Yo traje chifa para todos, pero ya saben cómo es reina, ¿no? Pero yo les apuesto que vas ahora, ¿sí? No, no, no. No es eso lo que nos preocupa, Luchito. Habla, Lucho. ¿Tienes o no tienes otra mujer? Entonces teníamos razón. ¡Cállate, Luchito! ¡Vamos por unas a vos! ¡Vamos por unas a vos! ¡Vamos por unas a vos! Me dijo Claudio que querían hablar conmigo. ¿Qué estás haciendo, Cayetana? Ustedes nunca están de acuerdo con lo que yo hago, ¿verdad? Es que fue una locura traer a toda esta gente acá a la casa. Bueno, sí. Si traer a la familia a la persona que yo amo es una locura, estoy loca. Cayetana, no podés estar de novia con ese chico Joel González. Además tiene cara de pez. Ma, Joel me ama por lo que yo soy. Es la primera vez en mi vida que soy completamente feliz. Bueno. Yo ya le dije a tu mamá que hace tiempo no te veía tan contenta. Mira, Cayetana, yo nada más te pido, por favor, si estás tramando algo con todo esto... ¿Por qué te cuesta tanto creer que ha cambiado? Sí, de verdad le hice muchísimo daño a Greggs. Pero eso ya es parte del pasado. Ahora yo estoy enamorada de Joel González. Les pido, por favor... Por favor, me déjame ser feliz. Parece amor en tu geometría, parece amor en mi cama, parece amor cada día. ¡Suscríbete al canal!